A las informaciones que se fueron conociendo ayer acerca de una nueva cuenta en B del Partido Popular, hoy el diario Punto Es ha publicado que Naseiro, el que era tesorero entonces de ese partido, depositó un sobre cerrado antenotario donde declaraba que toda su actuación había sido siempre bajo la supervisión de José María Aznar. Es la primera vez que el foco se coloca directamente sobre el expresidente. Ahora hablamos de esto. Hola mundo. Iñaki Gabilondo Son las ocho y media de la mañana. Las siete y media en la Casa Museo de José Saramago, en Tías, Lanzarote. Buenos días mundo. ¿Quieres un café? La cafetera de radiocable.com, con Fernando Berlín. Sí tengo el derecho a reclamar que se me permita formar un gobierno que dé respuesta a los problemas de los andaluzes. No va a obtener los votos del Partido Popular de Andalucía. Le vamos a dar un no a la vieja política. Nuestro grupo le anunció que votará no a su investidura. Nos vamos a plantear efectivamente una alternativa de gobierno, pero si queremos que gobiernen con la mano, tendría. No a su investidura. No. 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 Votos a favor de la investidura de doña Susana Díaz Pacheco. 47 votos en contra. No es 62 ninguna abstención. Avanzamos con viento, de popa. Pero de nada nos sirve el viento, sea de popa o de proa, si cambiamos el rumbo. Aquí de lo que se trata es de mantener el timón firme. Bueno, pues yo le digo a Mariano Rajoy que si se está propiciando y se está recuperando la economía en nuestro país, no tiene ningún sentido que siga recortando la educación pública y la sanidad pública en nuestro país. ¿Nuestro programa le va a gustar a todo el mundo? No. Es imposible. Y cualquiera que diga que se puede hacer un programa que gusta a todos, se equivoca. No se puede hacer un programa que guste a los responsables de desahuciar familias y a las familias desahuciadas. No se puede hacer un programa que guste a los que tienen cuentas en Suizas y a las familias que no llegan a fin de mes. Hay que elegir porque hacer política es elegir y nosotros hemos elegido protección de los derechos humanos en materia de desalojos forzosos. La administración pública en estos casos buscará una solución bien mediante una alternativa habitacional o bien mediante la negociación y el acuerdo entre las partes que se garantice mediante ley un mínimo vital de subsistencia de los suministros de agua, luz y gas. No se podrá acordar el corte de suministro de electricidad o gas cuando se trate de la vivienda habitual del suministrado. Los cargos electos, diputados y diputadas y de libre designación gobierno de la comunidad, todos ellos deberán, en primer lugar, realizar una declaración anual de bienes e intereses. Deberán realizar una declaración de gastos mensuales adscritos al ejercicio de su función, gastos de representación, telefonía, etc. Deberán hacer pública su agenda, de manera que se incluya a qué entidades representan las visitas que reciben y qué se ha tratado en las reuniones. Retirada de los planes autonómicos de medidas de garantías de la sostenibilidad del sistema sanitario que implican privatizaciones y recuperación inmediata de servicios externalizados como lavandería central, mantenimiento, donaciones de sangre, etc. Priorización presupuestaria de la enseñanza pública, asegurando una red pública de calidad con cobertura suficiente para que todos los alumnos y alumnas tengan plaza en un centro cercano a su zona de residencia. Aquí de lo que se trata es de mantener el timón firme. Saludos, muy buenos días. Bienvenidos una mañana más a La Cafetera, este espacio en el que nos reunimos cada día con los periódicos junto a unas tazas de café para tratar de buscar alguna explicación a lo que está ocurriendo a nuestro alrededor en estos tiempos tan cambiantes, tan absolutamente convulsos. Y saludamos, como siempre, cada día a quienes se incorporan en diferido a este programa vía podcast, por iTunes, por RadioCable.com, por Spreaker, YouTube, iVox, que son nuestra retaguardia, quienes mantienen vivo el programa. Hay mensajes que cuando los enviáis me encanta. Por ejemplo, anoche a las 5 de la mañana, claro, llegó un mensaje de alguien que decía Fernando, os estoy escuchando en este momento desde Argentina. Yo soy parte de la resistencia. Y, por supuesto, saludamos, como no, a quienes se incorporan también en directo a este programa a través de la web, a través de Twitter y a través de Dime Radio, de diferentes páginas web, como Infolibre, como, en fin, los blogs que retuitean y que también emiten este programa a través de sus... Ya sabéis que este es un programa Creative Commons, como las músicas que ponemos. Así que lo podéis coger, lo podéis emitir a través de vuestra web o lo podéis redifundir. En fin, bueno, saludamos a quienes se incorporan en directo al mismo, que componen una suerte de focus group con el que analizamos la actualidad, que nos sirve para tomar la temperatura a la ciudadanía, el descontento ciudadano. Nacho Hernández, nuestro analista estadístico, que nos hace unos análisis después de la evolución, de cómo ha funcionado el hashtag, de cómo se ha movido a través de las redes sociales, que son muy impactantes. Algunos de los datos que me envía Nacho son verdaderamente impactantes. Virginia Rodríguez, Luiso, Hardy Yusful, hoy necesita mucho café, menudo tiarro. La disidencia. Cora, Sonia Ballesteros, Tribilín, Elinurse, José Manuel Martínez, dice buenos días, buenos días, comandante. PSV, Spanish Revolution, Juan Cruz, Daniel Riquelme, Maló, Emma Casanova, Montse Merino, Celemin, son nuestra vanguardia en este momento. Dalajenator, Mar Blasco, Oumen, Torrano, liquidadores. La verdad es que tenéis que elegir unos nicks un poquito más, porque claro, el otro día cuando le dije a Iñaki Gabilondo, digo, mira, estos son los que tienes que ir saludando cuando empezaban a salir los nombres, y entonces le veía como que estaba así, como frunciendo el ceño con el entrecejo así, mirando a ver si distinguían los nombres, y digo, digo, espera que te los voy a poner yo así por escrito con las letras separadas, porque claro, si no, luego uno empieza, pues eso, menudo tiarro, vaya vida, qué desgracia, stop tip. Bueno, cuando son más políticos, aunque sean reivindicativos, tiene su gracia, pero si no, cuesta mucho leerlos, pero en fin, bueno, cada uno elige el nick que quiere, estaría bueno, ¿no? Bueno, señoras y señoras, están escuchando la cafetera, si lo están haciendo, a quien lo esté haciendo, es usted la resistencia, y no está solo, o sola, sal allí, y cuéntalo, explícales a los demás dónde nos juntamos. Tu colaboración es importante, ayúdanos retuiteando la dirección de este programa, hagamos que se nos oiga, hagamos que se nos conozca, radiocable.com Bueno, hoy vamos a utilizar un hashtag para poder seguir las conversaciones, para que las podamos seguir más cómodamente, la conversación que se genera aquí, la cafetera Aznar Estaba, la cafetera Aznar Estaba, ese es el hashtag que vamos a utilizar. Así lo podemos seguir. Utilizadlo siempre para comentar. Por cierto, nos ha pasado una cosa que tengo que advertiros. Claro, sucede que cuando hay entrevistas muy interesantes, la gente se queda escuchando y no comenta, y no utiliza el hashtag. En fin, eso nos hace perder posiciones, lógicamente, cuanto más se utiliza, cuanto más se comenta, pues más posibilidades de que sea trending topic. Llevamos siéndolo cinco semanas consecutivas, cinco semanas durante todos los días. Y además luego hace que no podamos seguir la conversación, así que utilizad el hashtag siempre que habléis del programa para que después, incluso además, Rojo Cabreado aglutina todos los mensajes y los sube a su propio blog. En fin, que ayuda mucho a seguir después la conversación. Bueno, hoy es miércoles, 6 de mayo de 2015. Abrimos una página del cuaderno de Bitácora. Quizás el pueblo del Sáhara es culpable, porque en sus largas costas reside el mayor tesoro pesquero del océano Atlántico, y quizás también hay petróleo, gas y uranio. En el Corán y en la Biblia podrían estar, aunque no estén, profecías como esta. Las riquezas naturales serán la maldición de las gentes. Bueno, os decía, autores del milagro económico, la bandera contra la corrupción, el estandarte de la lucha por la impecabilidad, el azote contra la financiación ilegal. ¿Os acordáis? Todos, absolutamente todos, los principios con los que el Partido Popular se presentaba frente a los ciudadanos, se presentaban las elecciones. Toda esta mitología en torno a su impecabilidad, a su rigor, todo esto ha ido cayendo como un castillo de naipes. Para desgracia de la ciudadanía, porque una teoría que vengo sosteniendo y que me ha dado algún que otro problema con algunos de vosotros, ya sé que hay gente que le gustaría que fuera un poquito más duro. Pero, en fin, no es lo que es. Pero, fijaos, yo creo que esto no es bueno para este país, lo que ha estado pasando. Porque es verdad que el Partido Popular, en un momento de la historia de este país, representó los anhelos de muchísima gente, de muchísimos ciudadanos que confiaron en que aquel discurso con el que se presentaba el PP en el Congreso, cuando decía aquello de vaya a ser señor González, confiaban en que era el último clavo ardiendo que quedaba en la estructura institucional de este país para higienizarla algo. Bueno, todo eso se ha ido cayendo como un castillo de naipes, os lo decía antes. A estas informaciones que publicó ayer el diario.es acerca de una presunta cuenta del Partido Popular nueva, en B, hoy el diario.es ha publicado que Naseiro, sabéis que era el tesorero del Partido Popular, depositó un sobre cerrado antenotario donde declaraba que toda su actuación había estado siempre bajo la supervisión de José María Aznar. Parece ser, según publica el diario.es, que su abogado tenía orden de darle publicidad en caso de que alguien tuviera la tentación de convertirle en un chivo expiatorio, dice el diario.es. Nunca pasó, nunca, no habíamos conocido esta información, como sabéis, se libró de aquello. Es un nuevo paso porque nunca antes el nombre del expresidente del gobierno y el expresidente del Partido Popular había aparecido mencionado directamente, mucho menos con soporte documental. Un nuevo paso, como digo, que además choca frontalmente contra esta imagen que construyó José María Aznar de eso, de estandarte ante la corrupción, y ante las irregularidades, la financiación ilegal, en fin, todo lo que recordáis. Claro, yo me preguntaba, ¿y qué va a pasar ahora? ¿Y qué puede pasar en este país? Porque por una parte se están produciendo cambios, vientos de enorme cambio, están dando muestras de las estructuras de un formidable agotamiento, y la única opción que le queda al Partido Popular es una refundación integral, porque es que no queda una sola persona que pueda presumir de no haber sido salpicada en algún estadío del proceso por una razón o por otra. Ya sea porque hayan sido acusados de haber cobrado en dinero negro billetes metidos en cajas de puros, bien por haber efectuado pagos en B, contrataciones con la Gürtel, en fin. ¿Qué opción le queda a un partido que fue, como digo, una base fundamental para que el ciudadano tratase de recuperar la confianza en lo institucional? En fin, se están partiendo todas las estructuras. Hoy vamos a hablar con Nacho Escolar, con Ignacio Escolar, para profundizar un poco en estas últimas informaciones tan destacadas, tan importantes en la vida política de nuestro país. Pero paralelamente han sucedido muchas cosas también aquí. Como sabéis, esa primera votación en el Parlamento andaluz no dio su apoyo a la investidura de Susana Díaz. Ahora tendrá que ser sometida a otra votación para ver si consigue ser presidenta por votación simple. Y paralelamente también, un nuevo partido político que ha irrumpido con una gran fuerza, Podemos, presentó ayer su programa electoral. Y esto también viene recogido en las portadas de los periódicos que sabéis que utilizamos como estructura para ir comentando en este programa porque nos va proporcionando unas claves sobre las que podemos ir comentando. Así que de todo esto vamos a hablar. Estás escuchando La Cafetera. Si lo estás haciendo, no estás solo. ¿Qué tal, Fernando? ¿Cómo estás? Nacho Escolar, muy buenos días. Buenos días, Fernando. ¿Cómo estás? Bueno, habéis desvelado uno de los scoops del año, desde luego, sin duda. Y la primera información que publicabais ayer, la Caja B y el dinero negro existen en el Partido Popular desde su fundación. Ya abarca un periodo hasta ahora que no estaba documentado hasta este momento. Sí, sabíamos que había habido dinero negro y pagos ilegales en la época de Fraga en Alianza Popular. Utilitaron un sistema de empresas similar a la que luego utilizó el PSOE con Filesa. Sabíamos también lo que pasó después en los 90 con Bárcenas y la Caja B y la Puerta. Pero no sabíamos la época de Enmedio, que es la época de Hernández Mancha y después de Rasuma Nacer en la tesorería, los últimos años de Alianza Popular y los primeros del Partido Popular. Lo que hemos documentado con papeles es que entonces existió un procedimiento para tener una cuenta que no estaba declarada en la contabilidad oficial del partido, donde el dinero llegaba en efectivo en billetes y salía en cheques al portador. Hay un dato muy significativo, que es que la última cantidad, 8 millones de pesetas, la última cantidad que quedó en esa cuenta oculta es exactamente la primera anotación de los papeles de Bárcenas. Establece un nexo común. Así es, nos ha llamado mucho la atención porque la Caja B de los años de Hernández Mancha se mueve en total, entran como 140 millones de pesetas y casi todo en efectivo, la mayor parte en efectivo. Y al final cuando cancelan la cuenta, cuando termina la época de Hernández Mancha y cancelan la cuenta, lo que queda en efectivo es exactamente 8 millones de pesetas. La primera anotación que recogen los papeles de Bárcenas es un ingreso de un tal R.N. que son las islas de Rosendo Naseiro, de justamente 8 millones de pesetas. Esto lo que viene a demostrar, Nacho, es que la contabilidad en B es del Partido Popular, no es de Bárcenas. Ya no queda ningún argumento que pueda sostener eso. Claro, es que esto demuestra la mentira que supone decir que esto era una cosa de un tesorero loco, un garbanzo negro que habían tenido en el PP y que les daba por manejar una cuenta en B a las espaldas de todo el mundo para, no se saben bien qué beneficio, porque el dinero se gastaba en cosas del partido. Esto lo que demuestra es que no, que ha sido algo fundacional. Lo que vimos después existió porque antes hubo unas raíces que estaban podridas. El PP es un árbol con las raíces podridas que vienen de los años en los que estaba Manuel Faraga, de los años de su fundación como Alianza Popular y después de la refundación como el Partido Popular. Y demuestran que la Caja B no es en ningún caso una nación individual de un tesorero, sino la manera de funcionar en la derecha en España desde que existen democracias. Bueno, y esta información que tenía una enorme importancia, porque además se produce en un tiempo en el que el Partido Popular enarbolaba la bandera de la impecabilidad, pero hoy llega a un grado superior cuando publicáis una nueva información en la que afirmáis que Naseiro declaró ante notario que Aznar mandaba en la Caja B del Partido Popular. ¿De qué manera? Pues hoy contamos una segunda entrega también del mismo tocho de documentación al que hemos accedido, que formó parte de un archivo que ocultó Rosendo Naseiro para su propia protección cuando fue imputado. Y en esa información lo que tenemos es unas cartas que el mismo día que Naseiro dimitió como tesorero del Partido Popular, guardó en sobrecerrado, guardó una carta en sobrecerrado donde directamente señalaba a Aznar como la persona que se ocupaba de la supervisión y de ese criterio del Partido Popular por encima de él en todos los temas económicos. Directamente señala a Aznar y en la carta habla también de que si le van a usar como archivo expiatorio. Es decir, es una amenaza en toda regla en la cual Naseiro le está diciendo al presidente del partido, ojo, que como no os portéis bien conmigo y como me protejáis voy a contarlo todo esto, voy a contar todo lo que sé, y lo presento ante notario. Y esa carta ante notario ha estado 25 años oculta y hoy ve la luz. Oye, con esta información después hemos visto algunos elementos de la hemeroteca, de la videoteca, por ejemplo a Manuel Fraga pidiendo casi borrón y cuenta nueva, en un momento en el que, bueno, se le pone sobre la mesa que podían existir este tipo de maniobras dentro de los partidos políticos, ¿no? Y él habla de pasar página. Sí, él lo hace en el 96, que es una época en la cual ya había pasado, ya estaba funcionando a todo gas, todo el sistema de donativos ilegales y dinero negro de Bárcenas y de Aldar Laporta. Pero claro, está asumiendo en esa misma declaración que en los años en los que nosotros contamos estas noticias, en los años en los que pasó esto, en 87-88, ya estaba ocurriendo. El propio Fraga asume que el Estado Popular se financió como se financió. Él dice que lo hacían todos, es posible que tuviese razón, pero desde luego no hay ninguno, por lo menos ninguno que yo conozca, que lo haya estado haciendo impunemente durante tantísimo tiempo y que todavía hoy no tenga una sola condena por financiación ilegal. Todavía hoy. Lo cual es dramático, ¿no? Y da un poco la medida de nuestra democracia en estos temas. Después se ha producido un cruce en la cadena SER. Entrevistaron a Hernández Mancha y lanzó una serie de increpo al diario .es. Hoy lo contestas tú en el mismo diario. Sí. Sí, él nos acusa de muchas cosas sin haberse documentado nada bien, ¿no? Él dice una barbaridad, que es que el PP no tenía ni contabilidad E ni contabilidad E. Cualquier persona jurídica, una empresa, una asociación, un partido, una fundación, cualquiera, en España, desde hace décadas, mucho antes de que existiese la ley de financiación de partidos, está obligada a llevar una contabilidad. Y el PP y Alianza Popular, perdón, exactamente igual. Pero es que además él dice que él no la llevaba porque en su momento no estaba en vigor la ley de partidos, lo cual es completamente falso. La ley de partidos que se reformó en 2007 y que estuvo en vigor durante 20 años, 30 años, funcionó desde el 87 hasta el 2007. Es decir, que en el 87, cuando Hernández Mancha llegó a la presidencia del Partido Popular, apenas unos meses después, entró en vigor. Con lo cual es falso, completamente falso, que el PP, que la Alianza Popular estuviese en aquel momento liberada de llevar contabilidad. Al contrario, tenía que presentar las cuentas en el Tribunal de Cuentas y si Hernández Mancha le dijeron que no era así, a alguien le engañó o nos engañan a nosotros. ¿Os queda más información, sospecho? Sí, nos queda bastante más información. No la estamos convirtiendo en serial para estirar el tema, sino porque es tantísima la documentación en la que nos enfrentamos y tanto los datos que tenemos que comprobar y verificar y poner en página y analizar, que no podemos hacerlo en matacada. Vamos a estar varios días publicando información por ese motivo, porque son muchísimos los documentos a los que hemos accedido. Afortunadamente, porque todavía no existe una ley como la que quería poner en marcha el Ministro de Justicia que penalice las filtraciones. Pues Ignacio Escolar, director del diario Puntois. Ignacio Nacho, te agradezco muchísimo que hayas atendido esta llamada. Enhorabuena y muy buenos días y muy buena suerte. Un abrazo, Fernando. ¡Gracias! 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 Dice Kake Rodríguez, dice, ¿y no se podría obligar a que ese dinero en negro fuese devuelto a algún lugar, a la hucha de las pensiones? No, claro, aquí esto no puede tener ningún recorrido jurídico, ningún recorrido judicial, entre otras cosas porque ha pasado mucho tiempo, pero además, claro, aquí lo que es prácticamente imposible es demostrar la procedencia de esas cantidades de dinero, de dónde venían, ¿no? Si formaban parte de donaciones, en aquel momento además la ley electoral cambió en aquel año, como decía Nacho Escolar, pero ¿de dónde venía ese dinero? Si alguien pudiera demostrar que vinieron de mordidas por algún tipo de obra autonómica o, claro, eso es ya mucha especulación, ¿no? Lo único que sí que es verdad es que en términos de financiación de los partidos políticos es un escandalazo, que además coloca el foco sobre José María Aznar, sobre quien nunca había estado colocado, ¿no? Bueno, estás escuchando La Cafetera. Sigue con nosotros. La Cafetera. La Cafetera. Sigue con nosotros. Dice Nacho, dice, y después de todo esto te despiertas, coges tu voto, te vas al colegio electoral y votas. En fin. Bueno, lo que es verdad es que veremos a ver, ¿no? Porque pasará algo, pues probablemente no pase absolutamente nada. Mariano Rajoy mirará, sacudirá los hombros y dirá, pero a mí, ¿por qué me estáis hablando de estas cosas? Y yo estoy en otras a mí. Habladme del marca o de otras cosas, de lo que queráis, pero ¿qué es esto? Esto no va conmigo. ¿Qué partido? ¿Qué partido? ¿Partido Popular? ¿Qué es eso? Luego, ayer alguien me sugería, porque ahora lo dice Tribilín en Twitter, dice, tela el partido de los trabajadores. A la gente que todavía les vota y que no son familia suya, ¿a qué aspiráis? Y ayer alguien me decía, un día teníamos que hacer un programa sobre la responsabilidad moral, la responsabilidad ética del depositante de los votos. Lo que pasa es que eso es verdad. Primero, Tribilín, yo creo que no es justo apuntar a aquellas personas que eligen una opción ni otra, porque pueden estar eligiéndola porque creen que sus políticas sean mejores para este país o sus medidas, ¿no? Pero además es que responsabilizar a la gente siempre es muy delicado, ¿no? Porque entonces aquí no se salvaba nadie. Aquí luego cada partido tiene su tarea. Bueno, en fin, lo que sí que es cierto es que se está produciendo una enorme revolución en la política española por la irrupción de los nuevos partidos políticos y, como sabéis, ayer Podemos presentó su programa electoral. Dice el periódico El País que es un programa vago que borra los radicalismos. No sabemos si ambas cosas son compatibles. Dice, renuncia formalmente a la renta universal y al impago de la deuda, porque, claro, no puede ser muy moderado y a la vez, en fin, bueno. Dice, Podemos presentó ayer su programa para las elecciones autonómicas del 24 de mayo, 215 propuestas que el partido define como realistas. Ayer, cuando Pablo Iglesias lo presentó en ese acto, un acto, por cierto, en el que no se admitieron preguntas, pero dijo Pablo Iglesias, nuestro programa no va a gustar a todo el mundo. ¿A nuestro programa le va a gustar a todo el mundo? No. Es imposible. Y cualquiera que diga que se puede hacer un programa que gusta a todos, se equivoca. No se puede hacer un programa que guste a los responsables de desahuciar familias y a las familias desahuciadas. No se puede hacer un programa que guste a los que tienen cuentas en Suizas y a las familias que no llegan a fin de mes. Hay que elegir, porque hacer política es elegir. Y nosotros hemos elegido. Dice el periódico El Mundo en su portada, Podemos quiere subir el IRPF a los que ganen más de 50.000 euros. Propone una batería de nuevos impuestos y que la renta de inserción se iguale al salario mínimo interprofesional. Iglesias, se han puesto las cosas muy fáciles a los golfos y a los sinvergüenzas. Recoge el periódico El Mundo en su portada. Y aquí yo he separado, he hecho una selección de la comparecencia ayer de Pablo Iglesias para intentar resumir, aunque lo hacíamos en la intro, en la portada, para intentar resumir un poco en qué consistirán esas medidas que propone en su programa político el partido Podemos en el caso de que obtuviera suficiente peso y representación. Bueno, una de las medidas, los bloques, los he separado en tres bloques. La defensa de lo público, decía Pablo Iglesias. Retirada de los planes autonómicos de medidas de garantías de la sostenibilidad del sistema sanitario que implican privatizaciones y recuperación inmediata de servicios externalizados como lavandería central, mantenimiento, donaciones de sangre, etc. Priorización presupuestaria de la enseñanza pública, asegurando una red pública de calidad con cobertura suficiente para que todos los alumnos y alumnas tengan plaza en un centro cercano a su zona de residencia. El discurso de lo público, que fue, porque además ayer el acto primero presentó las líneas generales Pablo Iglesias, pero después uno a uno fueron saliendo diferentes miembros de Podemos, algunos de ellos candidatos para las autonómicas en diferentes lugares, en diferentes comunidades autónomas, y pusieron mucho el foco sobre la defensa de lo público. Pero con lo que se abrió el acto, donde se colocó la parte sustancial de este programa político, fue en las medidas de rescate social, alertando de que nos encontramos a una situación de enorme emergencia social. La protección de los derechos humanos en materia de desalojos forzosos. La Administración pública, en estos casos, buscará una solución, bien mediante una alternativa habitacional o bien mediante la negociación y el acuerdo entre las partes, que se garantice mediante ley un mínimo vital de subsistencia de los suministros de agua, luz y gas. No se podrá acordar el corte de suministro de electricidad o gas cuando se trate de la vivienda habitual del suministrado. Y también, bueno, hoy La Razón ahora en su portada dice, podemos subir impuestos. El programa autonómico recoge elevar el IRPF a los que ganan más de 50.000 euros. La dación en pago retroactiva y luz gratis sin memoria económica. Dice el periódico La Razón, que coincide con el diario El Mundo en su perspectiva, criticando esto. Como intentando decir, mirad lo que van a hacer. Si ganáis más de 50.000 euros, claro, lo que se equivocan es que probablemente los que ganaban más de 50.000 euros no tenían pensado votar a Podemos. Y aquellos que lo tuvieran pensado porque les suban los impuestos a partir de 50.000 euros, tampoco les va a parecer un gran choque de la defensa. Yo creo que hay una desconexión, pasa a La Razón y al periódico El Mundo, una desconexión enorme. Por eso se han producido esos ataques contra Podemos tan ineficaces en realidad. Han sido eficaces algunos, por ejemplo, contra Juan Carlos Monedero, pero en general han sido ataques bastante ineficaces. Porque se estaban dirigiendo a un público que no les vota. ¿Alguien piensa que un lector de La Razón, que gana más de 50.000 euros, que es a quien se dirige la portada del periódico en este momento, se va a sentir tentado a votar al partido y esto le va a hacer cambiar de opinión? Pero bueno, en todo caso no fueron esas solamente las propuestas que hizo ese partido político, sino que también habló de higiene política. Presentó una serie de medidas de higiene política. Los cargos electos, diputados y diputadas y de libre designación, gobierno de la comunidad, todos ellos deberán, en primer lugar, realizar una declaración anual de bienes e intereses. Deberán realizar una declaración de gastos mensuales adscritos al ejercicio de su función. Gastos de representación, telefonía, etcétera. Deberán hacer pública su agenda, de manera que se incluya a qué entidades representan las visitas que reciben y qué se ha tratado en las reuniones. Bueno, este fue básicamente el resumen, después con mucho detalle sobre la educación pública, sobre financiación, impuestos, en fin, empleo. Pero con este resumen yo ya os he bajado. Ya lo necesitáis, tampoco repasarlo todo y mirados el acto. Pero bueno, en fin, el otro gran tema fundamental, el asunto de la investidura de Susana Díaz. Sabéis que no consiguió ayer el apoyo de los partidos en su primera votación, en la primera votación para lograr la investidura. Solo logró el apoyo de los 47 diputados del Partido Socialista. Se va a celebrar una segunda votación, el viernes por la mañana, y podrá ser investida si consigue mayoría simple. Pero el resumen de la votación, pues, básicamente es este. Sí tengo el derecho a reclamar que se me permita formar un gobierno que dé respuesta a los problemas de los andaluzes. No va a obtener los votos del Partido Popular de Andalucía. Le vamos a dar un no a la vieja política. Nuestro grupo le anunció que votará no a su investidura. No vamos a plantear efectivamente una alternativa de gobierno, pero sí queremos que gobiernen con la mano tendía. No a su investidura. No. 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 Votos a favor de la investidura de doña Susana Díaz Pacheco, 47. Votos en contra. No es 62. Ninguna abstención. El no a Susana Díaz llevaría la investidura a la campaña de las municipales, dice el periódico La Razón, que recuerda que mañana se va a producir esa nueva votación. También lo lleva el diario El País en su portada cuando señala que el camino de Susana Díaz a la presidencia se complica, dice toda la oposición se opuso ayer a la investidura como presidenta de Andalucía de Susana Díaz, ganadora de las elecciones en marzo. Ciudadanos y Podemos, con quien el PSOE ha estado negociando una posible abstención en segunda vuelta, endurecieron sus posturas y aumentaron, dice el periódico El País, también sus exigencias, lo que aleja la posibilidad de investidura de Díaz mañana, en la siguiente votación. Y mientras tanto, algunos datos económicos de los que presume el Gobierno. Ayer Mariano Rajoy, que se encontraba de visita en Valencia, donde hizo escala y entonces visitó una fábrica textil, unos pantalones vaqueros. Esto le ha gustado mucho a la prensa. Vaqueros que salen nuevos de la máquina y un láser los convierte en vaqueros viejos y les hace dibujitos y cosas. Entonces lo ha retratado todo el mundo, lo han dado hasta las agencias. Y el caso es que allí Mariano Rajoy pues presumió de la situación económica. Avanzamos, avanzamos, viento en popa. A toda vela. Avanzamos con viento, hoy está, de popa. Pero de nada nos sirve el viento, sea de popa o de proa, si cambiamos el rumbo. Aquí de lo que se trata es de mantener el timón firme. Mantener el timón firme. Si cojo esto y hago una cuña, rompemos, arrasamos con eso. Bueno, el caso es que Pedro Sánchez contestó. Dijo, si la economía va bien, entonces ¿a qué vienen los recortes? Bueno, pues yo le digo a Mariano Rajoy que si se está propiciando y se está recuperando la economía en nuestro país, no tiene ningún sentido que siga recortando la educación pública y la sanidad pública en nuestro país. Básicamente este es el retrato de la jornada de ayer, pero traía estos fragmentos porque también forma parte de la portada del diario La Razón que habla de 89.343 parados menos de los que dejó el PSOE. El gobierno maneja previsiones de crecimiento que llegarían al 3,5% este año. Dando cuenta de esta propaganda que se está instalando en este país como si se estuviera generando trabajo. No, aquí no se está generando trabajo. Aquí lo que se está haciendo es dividir el trabajo que hacía, que había. Antes había trabajo para uno con sueldos que tampoco eran de una dignidad sorprendente, pero en fin. Y lo que se está haciendo es repartir ese trabajo. Estará bien, estará mal, pero lo que no se puede caer es en la propaganda. ¿Será necesario? No lo será. Eso se puede debatir, como todo. Parece que lo que hay es un, en todo caso, un cambio de modelo para nuestro país más que otra cosa, pero eso es una... En fin, ahí se puede debatir, pero lo que no se puede debatir es que la situación está mejor, porque no es verdad. Bueno, estás escuchando la cafetera. Si lo estás haciendo, no estás solo. Me recuerda Javier Crae, dice, si quieres mirar al sur, hay una alcaldesa, la alcaldesa de Jerez, que propone hacer una playa. Y vivimos a 15 kilómetros de la playa. Es que hay algunas cosas, Javier, que no han caducado en este país. La osadía no ha caducado. De esto sí que no hemos aprendido ninguna lección. Hemos visto cómo se prometían, planificaban y construían algunas obras públicas que eran un auténtico escándalo. Y todavía pensábamos que esto ya habíamos aprendido alguna lección. Bueno, pues se ve que no, porque este caso efectivamente que comentas es absolutamente escandaloso. Nacho Hernández dice, mi mujer de esto es el tipo de trabajos que se está encontrando. Bueno, ayer mismo, durante la tertulia de Al Rojo Vivo, en la sexta, alguien me escribió un mensaje y me decía, claro, es que es muy fácil bajar las cifras de paro si añades, por ejemplo, un trabajo de una hora a la semana y para el que te tienes a 6 euros la hora, para el que te tienes que desplazar 50 kilómetros. Si cogemos ese tipo de ofertas de trabajo, claro, así no me cabe ninguna duda de que las cifras se van a ir reduciendo a enorme velocidad. En fin, avanzamos, viento en popa. Señoras y señores, con esto nos marchamos. De nuevo, un día más habéis conseguido que el programa sea trending topic. A todos los que hacéis posible este programa cada mañana, muchísimas gracias. Si lo estás escuchando, eres la resistencia, a quien lo esté haciendo. Buenos días, buenas tardes o buenas noches. Hola, soy Rojo Cabreado y somos la resistencia de la cafetera. Hola, soy Kake y soy la resistencia. Hola, soy Nacho Hernández y también soy resistencia de la cafetera. Hola, soy Elin Urse y yo también soy resistencia de la cafetera. Soy Charo Chamizo y yo también soy resistencia de la cafetera. Hola, soy Tito y también soy resistencia de la cafetera. Soy Celemín y también soy resistencia de la cafetera. Hola, soy Emma Casanova y soy resistencia de la cafetera. Hola, soy PSV, miembro del Focus Group de la cafetera. Saludos, resistencia. Soy Julia. Soy Montse Merino y somos parte de la resistencia de la cafetera. Hola, soy Javier Crae y soy la resistencia de la cafetera. Hola, soy Ruth y también soy la resistencia de la cafetera. Hola, soy Vladimir y también soy del Focus Group de la cafetera. Hola, soy Daniel Riquelme y también soy la resistencia de la cafetera. Hola, soy Enrique Quesada y también soy la retaguardia de la cafetera. Hola, soy Fueny Pico y también soy la resistencia de la cafetera. Hola, soy Toni Matarín y formo parte de la resistencia de la cafetera. Hola, soy Ascensión de las Edas y también soy la retaguardia de la cafetera. Hola, soy Juan Cruz y yo también soy Focus Group de la cafetera. Soy Cora, integrante de la resistencia de la cafetera. Hola, soy Ana Palomar y también formo parte de la resistencia. Hola, soy Mía Pibidal y yo también formo parte de la retaguardia de la cafetera. Hola, soy Gracia y también soy resistencia de la cafetera. Hola, soy Virgin Rod y también soy la resistencia de la cafetera. Hola, soy Juana Talavera, soy la resistencia de la cafetera y no estoy sola. Hola, soy Paloma Iraza Zaval y también soy la resistencia de la cafetera. Hola, soy Lara Lucas y también soy la resistencia de la cafetera. Hola, soy Anisa Marzo 2011 y yo también soy la resistencia de la cafetera. Hola, soy Manu Rincón y también soy la resistencia de la cafetera. Hola, soy Andetán y yo también soy la resistencia de la cafetera. Hola, soy Jan Bedel y también soy la resistencia de la cafetera. Hola, soy Manu Locas y también soy la resistencia de la cafetera. Hola, Hola, soy José Alquerla y yo también soy la resistencia de la cafetera. Hola, soy Maquiavelo y también soy la resistencia de la cafetera. Hola, soy Paco y soy resistencia de la cafetera. Hola, soy Sandra y yo también soy la retaguardia de la cafetera. Hola, soy Asunción Alcoceba y también soy la resistencia de la cafetera. Hola, soy Lady y soy de la retaguardia de la cafetera. Hola, soy Gamba con Bermelada y también soy la resistencia de la cafetera. Hola, soy Pachi Freitez y también soy la resistencia de la cafetera. Soy Hart Balfry y yo también soy resistencia de la cafetera. Soy Hardy Useful, representante indómito de la disidencia. Hola, soy Honky Mist y también soy la resistencia de la cafetera. Hola, soy Anxo X y yo también soy la retaguardia de la cafetera. Soy María Martínez y también formo parte de la resistencia de la cafetera. Todos nosotros y muchos más somos la cafetera de Radio Cable. ¡Gracias!